Hoy te voy a contar tres razones para estudiar Comunicación Social en el Politécnico Gran Colombiano. La primera, la infraestructura. Tenemos un centro de medios increíble donde podrás hacer tus prácticas. La segunda, tenemos la unidad de investigación periodística y otras unidades que han ganado premios como el de la Sociedad Interamericana de Prensa y el premio Simón Bolívar 2023. La tercera, la empleabilidad. Nuestros egresados están en los mejores medios de comunicación y en las mejores organizaciones en el sector de comunicación. ¿Qué estás esperando? Estudia en el Poli, Comunicación Social Periodismo.